Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad que se conecta a través de Enlace Noticias. Comentándoles que aquí en el barrio Oro Negro, etapa 2, se ha presentado una luz de tierra, un deslizamiento por parte de las 5 de la mañana que sucedió esto en este barrio y que la comunidad precisamente está realizando el removimiento de esta tierra en este sector. Tengo a mi lado a Marta Campo, es la representante legal del barrio y que nos va a contar acerca de lo que sucedió en este momento. Muy buenas tardes y cuéntenos acerca de lo que sucedió. Bueno, lo que sucedió es que debido a las lluvias que se están presentando, hubo deslizamiento de tierra. Estas han ocasionado un daño en 5 familias. Hay una casa que fue borrada totalmente, como ustedes lo pueden ver, no existe ya. Y quedan otras casas todavía en pie, pero con los problemas que ustedes pueden ver, inclusive están sacando las aguas con palas. Pero como tal, hay cosas que de pronto no nos lo podemos hacer. En este momento, a ver, ¿qué necesitamos? Que por favor se hagan presente y que lleguen a este lugar a brindarnos la ayuda que necesitamos para estas familias que fueron afectadas. ¿Alguna persona afectada, alguna lesionada en este sector? Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, persona afectada que diga que no, gracias a Dios. Solo ahí es lo que ustedes pueden ver. Aquí ya se presentó bomberos. Ya estuvo en el sector. La electrificadora también se hizo presente para quitar el servicio de electricidad. Porque la verdad, pues, había riesgo. Hay algunas conexiones que están caídas. Pero hacemos el llamado, por favor, que se hagan presente en el lugar donde están los hechos. Es el barrio Oro Negro de la Comuna 6, etapa 2. Este es aquí por la 42C. ¿Ya había anunciado esta problemática a los entes competentes, a la gestión de riesgo? No como tal, pero ya hoy sí. Ya hoy sí, ya hice conexión con medio ambiente. Ya me contestaron, ya les envié, ya les envié fotos de lo que acaba de suceder en el sector. Ellos ya están informados. Gracias, doña Marta. Y bueno, estas son las imágenes. Quiero que ustedes vean el panorama que se ve hasta ahora en este sector, conocido como Oro Negro, etapa 2, donde lo estamos viendo. Alguno de los muchachos queda enterrado por las tierras, por el delistamiento de tierra. Y al fondo, ustedes ven allá al fondo, el poste fue la casa que quedó totalmente sepultada por la luz de tierra y varias casas afectadas a su alrededor. Esta es la información que reportamos desde aquí del barrio Oro Negro, etapa 2. Sigan ustedes con más información en estudio.